¡Cumbia! 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 Los alunos desde la economía El olor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana Ay, qué dolor Al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó Por amor Solo sé que me dejó Los candidosos de la cumbia ¡Cumbia! 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 El otro me la robó Y se marchó Y se marchó Por dinero Por dinero Por amor Solo sé que me dejó ¡Cumbia! 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 Estás escuchando a Raviro Dj ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia!